Logística Peralta, Ademeba Sonora, presentan Roba Marco Valenzuela, el esférico Hace la conexión, le caen las manos de Gutiérrez De larga distancia nuevamente Está encestando, ahora sí Marco Valenzuela, ahora con el balón Es el mismo que tira, está encestando 7 con 17 Saludamos a la gente que nos sigue en Río Rico, Arizona Marco Valenzuela, de larga distancia, encestando Está imparable Valenzuela Gutiérrez con el balón Vamos a ver, hace la conexión con Valenzuela No tiene compasión, dispare de 3 puntos Le dan la vuelta nuevamente, 56 a 54 Saludos desde Puerto Peñasco Saludamos a la gente de Vázquez Bolera Ahí está Bernal, debajo de la pintura, faul y cuenta Le faltó un poquito más de fuerza Gutiérrez aprovecha Va nuevamente Hugo Carrillo, por el lado de la inversa Y lo está consiguiendo Vendrá aquí con Marco Valenzuela Dispara de larga distancia Marco está encestando señores Otra bujía principal del club OPSO Marco Valenzuela De los rayos, del COU, de los rayos Reportando de transmisión Está fallando, está encestando Gutiérrez de larga distancia Hace la conexión ahora con Zúñiga Así es la cinta Marco Valenzuela, larga distancia encestando Anda imparable Valenzuela este día Rodríguez con Valle Valle con Zúñiga Tienen que sacar la casta ambos equipos Zúñiga hace la conexión con Bernal Lo dejaron solo y dos puntos más Van abajo con Romero, media vuelta De ganchito, está fallando Buena tabla por parte de Figueroa Le mete velocidad Va con Rodríguez En rompimiento dos puntos más Las redes sociales presenciando Etapa de semifinales Rodríguez con el balón Hace la cinta Va con Valle de larga distancia Dispara, váyanse estando señores Club OPSO Logística Peralta Ademeba Sonora Presentó Valle de larga distancia